La cárcel 26 de julio es al Juan de los Morros, donde no pudimos entrar, producto de la violencia de algunos adectos al oficialismo que no permitieron la llegada tanto de usted presidente como de la Junta Directiva y la Comisión de Política Interior y Régimen Penitenciario conjuntamente con algunos diputados de esta soberana Asamblea Nacional de Venezuela. Sin embargo, informo a la Junta Directiva, a los colegas diputados y al pueblo de Venezuela que el pasado domingo el diputado Edgar Zambrano de la Banca de Acción Democrática y mi persona nos trasladamos al Centro Penitenciario 26 de julio, donde se encuentra ilegalmente detenido nuestro colegas diputados. Ahora, pudimos hacer contacto con Hitler. Tenía 20 días sin que pudiera tener contacto con familiares o amigos. Injustamente y ilegalmente está preso, pero pudimos lograr hablar con Hitler. Esto no es ninguna gracia en el sentido que nos facilitaron la posibilidad de hacerlo y podemos estar tranquilos. Exigimos hoy, producto de lo que pudimos observar, que la Fuerza Armada Nacional de Venezuela entienda que hay que hacer respetar la Constitución, que el artículo 200 de esta Constitución establece que ningún diputado, bajo ningún efecto, puede ser detenido. Y si se le demostrase que está cometiendo una fragancia, debe ser trasladado a su residencia, informar a esta soberana Asamblea Nacional para hacer los procedimientos que están establecidos en la Constitución y en la ley de la República, cosas que no ocurren. Vimos al diputado, bien cierto es, pero exigimos su libertad y exigimos inmediatamente que esta Asamblea también pueda seguir actuando para informarle no solamente a Venezuela, sino al mundo interno. A las instituciones de respeto a los derechos humanos, esta desgracia que significa seguir violentando la Constitución de nuestra República.